Hola, y vamos a ver cómo activar modo avión y qué pasa cuando la activamos en Motorola Moto E13. Bueno, para hacerlo tenemos que deslizar hacia abajo dos veces la barra de estado y encontrar el icono de modo avión. Pulsamos para activar. Ya está activado, pero ¿qué pasa? Se desactiva el internet, el wifi, datos móviles, bluetooth... No podemos llamar a nadie ni enviar un mensaje, pues funciona como debería. Pero, ¿qué pasa cuando lo desactivamos? Las conexiones van a volver. A veces eso dura 10 segunditos, a veces un minuto. Todo depende de vuestra tarjeta SIM, de vuestro internet, de vuestro teléfono. Pero sí, todo vuelve, todas las conexiones. Y ahora podéis otra vez llamar a cualquiera persona, enviar mensajes, usar datos móviles, el internet, el bluetooth, todo. Muchas gracias por ver este tutorial corto. ¡Suscríbete al canal!